Batman siempre ha sido reconocido como unos héroes que tienen una gama extensa e increíble de villanos. En la lista podemos encontrar a criminales de todo tipo, e incluso hay muchos que te sorprenderán, y esto para bien o para mal. Por eso descubrí en esta tercera parte, todos los villanos de la historia de Batman. Dos caras Este popular y querido villano hizo su debut en los cómics en 1942, en el número 66 de la serie regular Detective Comics, y fue creado por la famosa dupla Bill Finger y Bob Kane. Arbiden era un fiscal del distrito de Gotham, que tenía las intenciones de hacer la ciudad un lugar más seguro. Todo cambió drásticamente cuando su estado mental comenzó a alterarse, esto debido a un ataque que recibió en la corte cuando lo tiraron ácido en la cara. A partir de ese momento, su estabilidad mental era cada vez peor, se obsesionó con la duabilidad de las cosas. Harvey se transformó en un criminal, líder del crimen organizado, y con él siempre le acompañaba una moneda de un dólar, la cual era determinante a la hora de tomar decisiones. La Reina de Corazones La Reina de Corazones haría su primera aparición en diciembre de 1991, en el cómic Batman 472. De ella mucho no se sabe, y esto más que nada por sus pocas apariciones, por no decir casi nulas. Ella es una asesina en serie que ataca a sus víctimas extrayéndole el corazón, eso mediante una perforación directa. Ella hace todo eso porque cree que tiene una condición anormal del corazón, por lo que roba corazones de otros con la esperanza de un día recibir un trasplante. Sus enfrentamientos con Batman son pocos, y me he encontrado registros de solamente dos de ellos. El primero se desarrollaría en Ciudad Gótica, donde Batman terminaría salvándole la vida a la Reina de Corazones, de una muerte casi asegurada. Y el otro en Río de Janeiro, donde el murciélago viajó hasta Brasil para detenerla. El Señor Frío Víctor Fris, mejor conocido como el Señor Frío, es sin duda uno de los villanos más interesantes del murciélago, e incluso podrás empatizar en muchos momentos con él. Eso porque el Señor Frío justifica todos sus crímenes en la búsqueda de una cura para su amada esposa. Sé que tendrán varias dudas de por qué su traje y de qué trata todo acerca de la búsqueda de una cura, así que volvamos en el tiempo en aquellos momentos cuando Víctor no era un criminal. Víctor de niño siempre se interesó con todo aquello relacionado con el frío y con congelar a animales vivos. Y ya que todos sus experimentos con sus mascotas y comidas le salían milagrosamente bien, sus padres aprovecharon la oportunidad y lo escribieron en una escuela para conocer más acerca de la criogenia. En la escuela, Víctor se concentró en sus estudios, pero al mismo tiempo conoció a Nora. Ambos se enamoraron y no tardaron mucho tiempo en casarse. Pero el destino sería muy cruel con ellos. La vida de Nora estaba en grave peligro a causa de una enfermedad mortal desconocida. Fris encontró la manera de congelarla y dejarla en estado de actividad suspendido, cosa que la enfermedad no la consumiera y pudieran despertarla en el momento de que se encontrase una cura. Pero el socio de Vic no estaba muy de acuerdo, lo que digamos, y comenzaron con una discusión que no tardaría mucho tiempo en convertirse en una pelea. En la misma, Víctor sería derribado encima de una mesa y para su desgracia, unos cuantos líquidos químicos lo cubrieron. Los químicos derribados encima de él cambiaron totalmente su metabolismo y ahora solo podía sobrevivir en temperaturas inferiores a bajo cero. Así que con el poco tiempo que le quedaba, logró crear un traje especial que mantuviera la temperatura necesaria y aprovechó la situación para crear un arma que congelara a todo aquello a lo cual él disparase. Convirtiéndose así en un criminal que haría todo lo posible para obtener los recursos necesarios para salvar la vida de su querida esposa. Mr. Bloom Mr. Bloom es un personaje reciente en ese mundillo de los cómics. Él fue creado por Scott Snyder y Gress Capullo y haría su primera aparición en Batman Vol. 2, número 45, publicado en el año 2015. Aunque su aparición haya llamado rotundamente la atención de los fans, se sabe muy poco acerca de Mr. Bloom. Su origen y motivaciones de por qué quiere destruir Gotham son totalmente desconocidos. Lo que sabemos es que es muy parecido a Slenderman, solo que tiene una flor en la cara y que reparte pastillas a ciertos individuos para que estos obtengan poderes y se transformen en sus secuaces. Play Face III Preston Pine es el tercer carna de barro en la historia de DC y apareció por primera vez en Detective Comics número 478. Preston sufría de hipoputarismo. Esa enfermedad vendría a disminuir de forma anormal las hormonas agregadas por la glándula hipófisis. En otras palabras, destruye progresivamente la glándula que se encuentra por debajo del cerebro. Y bajo cualquier otra duda, no olviden de consultarlo con su profesor de confianza de biología. Retomando, Pine busca la cura de su enfermedad. Al obtener la muestra de la sangre de Matt Hagen, el segundo cara de barro que por cierto hablamos en el anterior video, la fusionó con su propia sangre, lo cual sabemos que es una mala idea. Al hacerlo, aparentemente Preston estaba curado, pero no fue hasta unos pocos días después de que comenzó a derretirse y se enteró que al tocar a otras personas, las consumía. En un intento de alejarse de la sociedad totalmente, se dio cuenta que debía consumir a otros para evitar un profundo dolor interno, y eso lo llegó a atacar a diferentes personas. A causa de esto, eventualmente se enfrentaría a Batman y sería derrotado. Blockbuster Experimentando con sí mismo, el científico Mark Desmond logró hacerse más fuerte y grande, pero con un efecto secundario del proceso, también se convirtió en un ser agresivo, con una capacidad menor de razonamiento. Digamos, el típico malograndote que vemos en cualquier historia de cómics. Mark, bajo el alias de Blockbuster, fue manipulado por su propio hermano para cometer delitos en su nombre. Así de a poco fueron cometiendo más y más crímenes hasta que en uno de ellos se toparon con Batman y Robin y fueron derrotados. Este es un personaje viejo y casi sin trascendencia en las viñetas. En su época, había formado parte de la sociedad secreta de supervillanos y el escuadrón suicida, pero encontraría su final en una batalla contra Bristom, un ser creado por Darkseid. El sombrerero loco Obsesionado con el cuento Alicia en el País de las Maravillas, Jerry Steck es un criminal conocido como el sombrerero loco cuyo nombre está claramente inspirado en su personaje favorito de ficción. Thatch es un esquizofrénico paranoico, lo que lo convierte en alguien totalmente inestable. Uno de sus crímenes más conocidos es el de secuestrar chicas jóvenes para que fuera su Alicia en sus fiestas de té privadas antes de venderlas a otros como esclavas. Toda su organización criminal fue detenida por Batman y terminaría arrestando al sombrerero loco en el asilo Arkham. Salvador Ebalestra Salvador Ebalestra es un mafioso creado por Paul Dini exclusivamente para la película animada Batman La Máscara del Fantasma. Él fue una vez el gángster más poderoso y prominente de Gotham, gobernando el inframundo criminal de la ciudad. Pero el pasar de los años fue perdiendo cada vez más poder con la llegada del pingüino Dos Caras y algunos otros mafiosos más. Y cabe aclarar que este no es tal cual un enemigo de Batman ya que su momento de gloria fue años antes de que el murciélago fuera un justiciero y también lo queríamos mencionar para que quede un registro de la historia de Gotham. Pero en la película La Máscara del Fantasma Salvador Ebalestra cree que será la siguiente víctima de Batman el cual claramente lo confundía con el fantasma y le pide al Joker que acabe con el murciélago. Cabeza de Huevo Este es un villano de eso que nos gusta llamarlo algo bizarro pero no tanto. Este personaje supuestamente sería creado exclusivamente para la serie de televisión de Batman de los años 60. Pero no obstante por allá en el año 1942 también había aparecido en Detective Comics número 63 un criminal bajo este mismo nombre. Para que no nos confundamos más de lo que ya estamos seguiremos hablando del que apareció en la serie de los 60. Cabeza de Huevo se creía a sí mismo como uno de los criminales más inteligentes del mundo. Además las armas y accesorios que empleaban tenían formas de huevo como por ejemplo huevo del gas de la risa y huevos del gas lacrimógeno. Y ese personaje fue quedando cada vez más y más en el olvido y cada tanto es mencionado o hace un cameo en algún cómic o serie animada. Anarquía Anarquía es un joven llamado Lonnie Machin. Se dice que es una persona muy inteligente para su edad que posee una gran habilidad con todo lo relacionado con la tecnología informática e ingeniería. Su participación en los cómics fue pensada como la de un justiciero pero sus métodos no son aprobados por Batman por lo que se convierte en un enemigo ocasional del murciélago. Este personaje no solo se enfrenta a delincuentes de cuarta en su etapa como justiciero sino que también se enfrenta hacia el que él considera como el criminal más grande de todos. El Estado compara a los gobiernos con la mafia y los gobernantes los clasifica de planificadores parásitos. Como podrán ver sus intenciones en los cómics se relacionan más con temas políticos y filosóficos y se dice que la creación de Anarquía fue parcialmente influenciada por el cómic B de Vendetta escrito por Alan Moore. Y bueno esos son algunos de los tantos villanos que tiene nuestro héroe vestido de murciélago. Desde ya les quiero avisar que estaré trabajando en la cuarta parte de esa sección y el objetivo es hablar uno por uno sobre cada villano de la historia. Entonces si quieren ver la cuarta parte lo antes posible no duden en apoyar este video con su like y una suscripción al canal. Eso es todo por mi parte en esta ocasión espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video acá en Tuchicomix. 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 Tuchicomix.